La verdad que yo quiero saludar y con mucha expectativa a Silvana Alavad. Ella es, a ver ustedes, titular del IPEC, del Instituto Provincial de Estadística y Censos. Y en realidad esto también es mucho más que estadística. Buenas noches, Silvana. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, todo parece indicar que ha aumentado la violencia de género con esta pandemia. No sé si eso se está reflejando, y la verdad que no lo sé, te juro que no lo sé, si se está reflejando en la cantidad de denuncias. Porque veníamos bastante bien dentro de todo. Muchas mujeres estaban animándose a denunciar la violencia de la que eran objeto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué ven ustedes, Silvana? Bueno, en realidad estábamos terminando de procesar los datos del año 2019 de la policía de la provincia, las denuncias que ha recibido la policía por violencia y lo llamativo del primer dato, que lo voy a tirar acá, es que las denuncias por violencia han bajado. Han bajado. Un 4,5%, lo cual nos llama a la reflexión a todos y a preguntarnos por qué bajaron. Ese dato no lo teníamos, es nuevo. Es nuevo. Todavía no está publicado. Es un dato primicia, atención, me detengo un momento, porque es un dato que no lo tenía nadie. Han bajado en la provincia un 4,5% las denuncias. Por violencia. Y supongo y sospecho que no es una buena noticia. No, realmente no lo es. Tiene que servir para que entre todos nos pongamos a pensar por qué bajaron las denuncias. Y lamentablemente no podemos decir que han bajado porque la cantidad de casos bajaron. Creemos que es porque la gente no se anima, las mujeres, las personas que sufren violencia no se están animando a denunciar. Quizás porque tienen miedo de que no pase nada al denunciar. Sumado ahora el tema este del aislamiento social obligatorio, se complica más la cosa. Hemos tenido en estos días de cuarentena dos femicidios. 12 en Argentina. 12. 12 en Argentina y 2 en la provincia. Y 2 en Misiones. Convengamos que Misiones tiene una población chica que no supera el millón 300 mil habitantes. Por lo tanto, tener dos femicidios en 40 días es mucho, es muy preocupante. Por eso todo indica de que esta cifra debe hacernos pensar qué está pasando realmente. A esta altura quiero mencionar, está trabajando y creo que muy bien y en marcha el Observatorio de Violencia de Género. Ustedes están siguiendo los casos. A ver, si me equivoco, decime Gustavo, estás equivocado. Porque por ahí me estoy equivocando. Yo supongo, sospecho, que la mujer antes se animaba más. De última, si el marido le pegaba o la pareja le pegaba, salía de la casa, llamaba al celular, se iba a la comisaría, denunciaba, se iba a la casa de la hermana, no sé. Ahora la mujer está con el tipo al lado todo el tiempo. O sea, su victimario convive casi a la fuerza con ella. Entonces, no debe ser fácil, porque el tipo está todo el tiempo ahí. Claro, aparte... ¿En qué momento? Sí, se agrava el problema con el aislamiento social obligatorio. Pero aparte también hay que considerar lo que nos dicen los datos estadísticos. Sabemos que tenemos un 32% de agresores. En el 32% de los casos, los agresores son las parejas, las parejas actuales de las mujeres. Y en un 25% son las exparejas. Pero cuando estamos hablando de pareja actual, la mayoría convive con la pareja actual. Bueno, y ahí vemos reflejado el dato este de femicidios en lo que va de la cuarentena de los dos femicidios. Vemos cómo se va complicando la situación, ¿no? Porque realmente el foco de atención está en la pareja actual y en la expareja, que son quienes agreden mayormente a las mujeres. Estaba pensando que es un problema cuya solución no debe ser fácil, digo, por esta convivencia forzada donde están las familias y las personas en este momento. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que también tiene que ver con que la persona que va a denunciar se encuentra con un montón de situaciones. Por ejemplo, la revictimización. Por ahí la policía no está preparada quizás para contener a esa persona, a esa mujer que va a denunciar. Por ahí tampoco conocemos mucho nuestros derechos. La ley de violencia familiar, por ejemplo, que dice que podemos ir acompañadas de una persona, de un tercero a hacer la denuncia. Se puede, por supuesto. Y por ahí, al no conocer cuáles son nuestros derechos, no los exigimos. Pero Silvana, ¿y las comisarías de la mujer que están para eso? Pero no solo las comisarías de la mujer. La denuncia te la tienen que tomar en cualquier comisaría, no solo en la comisaría de la mujer. Por ahí estamos, se piensa así en el colectivo que solo en la comisaría de la mujer no es así. Si leen la ley de violencia familiar... Es muy importante lo que estás diciendo, porque por ahí uno cree, y hago mi mea culpa como periodista, de verdad, uno piensa automáticamente, ah, violencia de género, comisaría de la mujer. En cualquier comisaría, según lo que establece la ley de violencia familiar... Te tiene que tomar la denuncia. Te tiene que tomar la denuncia. Entonces hay que exigir que te la tomen. Y eso es necesario saberlo, todos lo tenemos que saber. Porque uno nunca sabe si no le va a tocar a uno tener que hacer la denuncia por violencia. Y hay que hacerla. Esa es la cuestión, hay que animarse. Por ahí la gente no está encontrando la contención necesaria por estas cuestiones que creo yo que están sucediendo. Pero bueno, es la única manera de... Perdón, y habría que ver si los policías varones están realmente capacitados para tomarle denuncia a las mujeres. Porque por ahí uno piensa, no, habiendo comisarías de la mujer, ya los varones ya no se ocupan más de eso. Claro, son cosas de mujeres. Son cosas de mujeres. Son cosas de mujeres. Son cosas de mujeres. Sí, es lo que la sociedad está acostumbrada a pensar de esa manera. Silvana, ustedes, no sé si a través del observatorio, pero han estado capacitando a mujeres. Ahora no sé con la cuarentena si lo están pudiendo hacer. Bueno, en realidad se hizo una capacitación por el mes de la mujer. Estamos trabajando en conjunto con, muy fuerte, con el Ministerio de Trabajo de la provincia, con la Ministra Silvana Jiménez. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la cuestión laboral acá o el Ministerio? ¿Cuál es el papel que juega el Ministerio de Trabajo acá? Sabemos que, como te decía, los agresores en su mayoría son las parejas de las mujeres. ¿Qué pasa a veces con esa mujer que no se anima ni a denunciar ni a enfrentar la situación? ¿Por qué? Porque muchas veces, o la gran mayoría depende económicamente del agresor. Entonces piensa, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo le voy a dar de comer? ¿Cómo voy a afrontar esto si no tengo una solvencia económica? Entonces, es importante generar los mecanismos que ayuden a esas mujeres a conseguir trabajo para ser económicamente independiente. Sí, porque muchas veces, y esto sí lo sabemos, muchas veces es la propia víctima la que va a la comisaría o al juzgado a rescatar a su pareja porque no tiene para comer. Sí, exactamente, exactamente, eso es lo que pasa. Entonces es muy importante acá trabajar en esa cuestión de generar fuentes de trabajo para esas mujeres. Un caso concreto es, por ejemplo, el de la cooperativa La Misionerita, que es una cooperativa de trabajo que está integrada por mujeres que han salido de situaciones de violencia. Y pueden mantener a sus hijos ahora gracias al trabajo generado por la cooperativa, hacen servicios de limpieza, trabajan para varios organismos del Estado y actualmente están haciendo barbijos para el hospital. Lo cual, hay que contarlo, ¿sí? Hay que contarlo porque se puede salir, no es que no se pueda, hay que animarse nada más y el Estado tiene que estar presente. Estas capacitaciones son en qué materias, digamos, en los derechos de la mujer, en qué están trabajando. La que se hizo por el mes de la mujer a 300 mujeres fue sobre la ley de violencia, que la estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Familia que tiene el Colegio de Abogados de la provincia. Así, hay dos abogadas que son expertas en la temática, que es la doctora Palermo y la doctora García. Bueno, ellas nos dieron la primera capacitación a estas mujeres y la idea es seguir capacitando, ir cuando todo esto en algún momento se termine, el aislamiento obligatorio, poder seguir capacitando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia a las mujeres, para que sepan cuáles son sus derechos y exijan que esos derechos se cumplan. Es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos una planificación armada junto con UCASAL y CET para capacitar a los policías en lo que respecta a sensibilizarlos para que puedan atender y recibir a las personas que vienen a hacer las denuncias de violencia. Lo que estábamos hablando recién. Lo que estábamos hablando, exactamente. Si no fue a la comisaría de la mujer, no le digas, no, no señora, usted tiene que ir a la comisaría de la mujer, acá no. No es así. No. Recibila, tomale la denuncia. Lo que pasa es que yo creo que no es fácil, uno tiene que estar preparado, ¿sí? Para contener a una, me imagino una mujer que viene a denunciar un caso, una situación de violencia. No debe ser fácil. Las emociones mezcladas, una situación muy complicada que hay que saber manejar. Y me parece que ahí hay que poner el foco, porque hay que evitar la revictimización y lo que sucede es que se revictimiza a la persona cada vez que va a hacer la denuncia. Entonces hay que trabajar muy fuerte en eso. Y a eso apuntamos con las capacitaciones que estamos planificando desde el observatorio. Hay que pensar a veces, a veces uno no se pone en el lugar de la gente. Le debe costar mucho a una mujer animarse por ahí a hacer una denuncia. Totalmente. Hoy lo está pensando durante semanas, lo hago, no lo hago, qué me va a pasar, qué me va a hacer cuando lo suelten. Es una decisión muy fuerte la que toma la mujer. En todo sentido. Entonces lo mínimo que merece es que se le dé contención. Que se la contenga, se la acompañe y se la oriente. Y también que desde el Estado le demos la seguridad que la vamos a cuidar y que la vamos a proteger. Y eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Se está trabajando mucho con todos los organismos que atienden la temática, pero falta, 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 falta mucho todavía. Tenemos que seguir insistiendo, sobre todo en la parte de capacitación y educación. A quienes toman la denuncia, a los organismos, a las propias mujeres, como te decía, para que se empoderen y sepan cuáles son sus derechos. Si vos no conocés tus derechos, vos no podés pelear, no podés obligar a que se cumplan. ¿Hay algún perfil, vos que estás en la estadística y trabajan con el observatorio, ¿hay algún perfil definido de, por ejemplo, son mujeres o familias rurales, son de algún nivel socioeconómico bajo, son con muchos hijos, son con baja instrucción? ¿Es en todas partes? En todos lados. A todas las clases sociales. O sea, la violencia atraviesa toda clase social, toda edad. No hay un, a ver, no identifica un segmento específico, ¿sí? Abarca y atraviesa a todos los estratos sociales y a todas las edades. Tenemos un, por ejemplo, la edad, digamos, con el porcentaje más alto de violencia en víctimas, es la que va desde los 11 a los 20 años, con un 32%. Tremendo eso. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Silvana, y muchas veces, a ver, supongamos, la mujer está encerrada en su casa con su golpeador, con su agresor, no se anima, tiene miedo, el tipo le saca el celular. Está bien. ¿Qué pasa cuando hay vecinos? En muchos lugares no hay vecinos, pero en muchos lugares sí hay vecinos y personas cercanas. Por tu experiencia, por lo que ustedes saben, ¿esos vecinos colaboran o miran para otro lado? Muy poco. La gente no se compromete mucho para hacer la llamada, por ahí tienen miedo, no quieren comprometerse en realidad, no quieren formar parte del problema. Es como que, bueno, a mí no es mi problema que se arregle. La verdad que lo que vemos en las estadísticas es que, por ejemplo, los testigos, cuando se piden testigos de los hechos de violencia, el porcentaje es sumamente bajo. El porcentaje de testigos es muy bajo, lo cual nos habla de una sociedad muy poco comprometida. Y cuando hay un femicidio, y eso lo digo como periodista, cuando hay un femicidio y uno va, los vecinos dicen, sí, yo la verdad que sabía, sí, la verdad que se escuchaban gritos, sí, la verdad que... ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste algo? Y los números no me dejan mentir, porque realmente el porcentaje de testigos en los casos es muy bajo, lamentablemente. Esto compromete a toda la sociedad. No solamente, hemos hablado de la policía, porque obviamente es el que está, es la primera línea, ¿está bien? Exactamente. Pero esto compromete a toda la sociedad. Totalmente, totalmente, al Poder Judicial, a todos los funcionarios, al vecino, a la vecina, a todos. En realidad es un problema social, es un problema de todos. Y entre todos tenemos que combatirlo, no tenemos que permitir que eso suceda, no es normal, no es normal. No. No es normal. No, 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 no. Está, estuvo muy naturalizado. Que sea habitual no quiere decir que sea muy diferente. Exactamente. Lo que pasa es que estaba muy naturalizado y era una cosa, de eso no se habla. Ahora, una vez me dijo hace un par de años una mujer muy feminista que vino de Buenos Aires, me dijo algo que nunca dejo de pensarlo. Da la impresión, y quiero saber tu opinión Silvana, da la impresión de que ante esta concientización las mujeres salen a la calle, hacen marchas, ni una menos, vivas nos queremos, las mujeres se están animando, y da la impresión de que hay un sector de machos, de hombres, que no se banca que las mujeres hagan esto. Y es como que peor se ponen. Sí. ¿Puede ser? Los violenta más. Los violenta más. Sí, totalmente. Y hay casi como una reacción a la reacción de las mujeres. Exactamente. ¿Puede haber algo de eso? Porque el macho pierde el control, empieza a perder el control. Y se pone loco. Y se pone loco. Así es. Así es. Bueno, contra eso tenemos que luchar, ¿no? Tampoco es ir a los extremos, pero sí respetarnos. Empezar por el respeto hacia todos. Y bueno, lo que pasa es que el cambio tiene que ser cultural. Y ahí está el tema. Sí, bueno, está. Y ahí también la familia. A ver, perdón que haga esta pequeñísima micro anécdota familiar, pero yo crecí en un hogar como el de cualquiera de nosotros. Y mi papá, entre las cosas que me enseñaba, que me retaba, que me corregía, qué sé yo, siempre me dijo, desde que tengo memoria, el hombre que le pega a una mujer es un cobarde. Y yo crecí con eso. Pero es una pauta cultural que te la tienen que dar los padres. Sí. Si nadie te dice nada, si no tenés ese valor, ¿no? Está lo mismo. Totalmente. No, si creces también viendo violencia en tu familia, vas a ser violento. También. La tendencia es esa. Entonces, la familia tiene un rol muy importante acá en esto y toda la sociedad. Por lo que estás contando, claramente, este observatorio de violencia de género es mucho más que un observatorio. O sea, evidentemente ustedes no se limitan a observar, sino que evidentemente hay un plan de acción. Sí, sí, sí. La idea siempre fue esa. Accionar, ya que quedarnos en el simple dato. Bueno, ¿qué hago con el dato? O sea, hay que informar, tenemos que saber todos lo que está pasando con el dato duro, que es irrefutable. Pero bueno, ¿qué hacemos con el dato? Esa es la cuestión. ¿A dónde está el foco del problema? Accionemos. Estaba recordando, y con esto terminamos, Silvana, una reflexión que hizo el brillante escritor uruguayo Eduardo Galeano, que una vez escribió, creo recordar bien la frase, que es algo así como el miedo de las mujeres es el reflejo del miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. Que es un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Tal cual, tal cual. Lo resume perfectamente. Gracias por haber venido. A vos.